Música Burlo latino de cualquier ciudad A que la bola ahora de la unidad Ha sonado la hora del estrecho de manos Como protección Burlo latino de cualquier barrio De cualquier ciudad Tu hora ha sonado Únete, únete Porque en la unidad Es que está la fuerza Monumental Que nos puede salvar De la infelicidad Que nos puede salvar De la infelicidad Pueblo latino de cualquier ciudad O barrio Únete Que ha llegado la hora De estrecharnos las manos Como protección Como protección Canta De la infelicidad Pueblo latino Lo sa meno por siempre O barrio A un procrastinato Llegó el momento que yo esperaba así, para cantarle a mi gente No se olviden que el odio es tan fuerza, que no se borre de su mente Unidos no habrá barrera que no se tenga, pero tenemos que ser exigentes La tiro, la tiro, la tiro, la tiro de todas partes, de todos los continentes Vamos a darnos la mano y así como hermanos, vamos a seguir en el frente Vamos a llegar a la cima, sí señor, pero tenemos que ser inteligentes Sí señor, vamos a llegar a la gloria, vamos a hacer historia Fuertorriqueños, dominicanos, los mexicanos son mis hermanos Fuertorriqueños, dominicanos, los mexicanos, los mexicanos, los mexicanos son mis hermanos Fuertorriqueños, vamos a vivir en el transporte Y vuelve otra vez. Pueblo latino, si somos una misma raza, ¿por qué estás indiferente? Pueblo latino, borra tu bandera, borra tu rente. Pueblo latino, 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 borra tu rente. Llegaremos a la gloria, porque latino 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 de todas partes, latino 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 de todos los continentes, hay venezolanos, dos colombianos, dos panameños y los peruanos, los venezolanos y los cubanos, Puerto Rico está presente, pueblo latino 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 lat ¡Vamos! ¡Ay, un tempo! ¡Vos a los que vengan ya! ¡Miren la cosa! ¡A ver! ¡A ver! ¡Datino! ¡Vamos! 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 Vamos a unirnos como hermanos, el Tecuerdo Latino, vamos a darnos la mano como hermanos, el Tecuerdo Latino, ay, pa'lante pa'lante, el Tecuerdo Latino, latino, no te mi achantes, el Tecuerdo Latino, honra a tu gente y a tu bandera, el Tecuerdo Latino, tu bandera trepa donde quiera, el Tecuerdo Latino. ¡Eh, que viva Venezuela! ¡Oye, pero que viva Venezuela! ¡Y en esta ribera de la Arauca, mi granos! ¡Soy maripa de pura selva! ¡Venezolano de corazón! ¡Eh, ahí lo digo con orgullo! ¡Eh, pueblo latino! ¡Con orgullo, sí, señor! ¡Eh, pueblo latino! ¡En la unión está la fuerza! ¡Eh, pueblo latino! ¡Eh, no, 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 no! ¡No se te borre! ¡Eh, pueblo latino! ¡Ay, límpiate la cabeza! ¡Eh, pueblo latino! ¡Eh, pueblo latino! ¡Eh, pueblo latino! ¡Ahí es! ¡Eh, pueblo latino! ¡Ahí! ¡Qué señorita!